Música Voy a placer tu cariño con tu amor tuyo en el mar Y voy a ser tu tanque directo, no estoy traslamar ¡Vamos! Y hoy, que de mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Que ese amor sea verdadero, pa' que me quieras Y hoy, hoy, que de mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Pero aunque te quieras, ay, mírame de mi mano viene Música Y cuando tengas un permiso, voy a volar más que el azul Para buscar a mi marido, a mi marido que quiero ser Voy, 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 voy Voy a placer tu cariño con tu amor tuyo en el mar Y voy a ser tu tanque directo, no estoy traslamar Música Y acariciarte en la mañana, ya rompame con el sol Y desmantígarlo con tu amor, para el amor Música Y hoy, que de mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Y hoy, que de mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Que su amor sea verdadero Aunque me quieras, ay, y en la piel de mi mano viene A ver, que levanta la paleta, primero arriba Súbala, raga un poquito Súbala, 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 súbala Y hoy, que de mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Aunque me quieras, ay, y en la piel de mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Oye, que de mi mano viene Aunque me quieras, ay, y en la piel de mi mano viene Se gana, levanta la paleta, arriba de esta paleta Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Rigo, gracias